Bienvenidos a mi clase de métodos matemáticos. Hoy vamos a conversar sobre funcionales lineales y la agenda que cubriremos será. Vamos a conversar a la definición de funcionales lineales, acto seguido, cómo esos funcionales lineales forman un espacio vectorial, un espacio vectorial dual, cómo transforman los vectores y los covectores, qué cosas son esos covectores, qué cosas son los vectores y cómo transforman, y un ejemplo. Al final resumimos todo lo que estamos conversando. Lo primero es presentar una definición formal de un funcional. Y una definición formal es más o menos fácil, por cuanto un funcional es algo que recibe un vector, tiene como argumento un vector, y termina en un número complejo o un número real. Eso es un funcional. Y el apellido es un funcional lineal sencillamente porque cumple con la linealidad, es decir, el funcional de la suma es la suma de los funcionales. Así de simple. Conocemos ejemplos de funcionales, los hemos tenido toda la vida, y esos ejemplos de funcionales, el más trivial es la integral definida. Es decir, uno tiene como argumento una función y devuelve un número porque está definida en un intervalo. El otro ejemplo típico es el producto interno. Entonces yo puedo definir un funcional tal que va a lo largo de un vector y otra vez recibe un vector, pero tiene, en este caso, una forma, que era lo que vamos a ver, y eso me da a mí la definición de producto interno, con lo cual es un número complejo o real, dependiendo de cuál es el espacio. Los espacios, los funcionales forman un espacio vectorial, es decir, yo puedo definir una suma y sumar funcionales me da un funcional, es decir, es cerrada, pero además tengo un cuerpo con unos números, esos números los multiplico, es decir, todas las propiedades de espacio vectorial lo puedo hacer con los funcionales. Al tener eso, me voy a construir un concepto nuevo que es un espacio vectorial dual. Ahí viven los funcionales. Y si el espacio funcional, si el espacio vectorial, a partir del cual yo construyo su espacio vectorial dual, es de dimensión finita, se me cumple que ambos espacios, y ahora van a ver por qué, tienen la misma dimensión. Obviamente, los espacios vectoriales con producto interno es una manera natural natural de construirme el espacio dual. ¿Por qué? Porque eso que antes dije que era un funcional en donde tenía, además del argumento vectorial, otra componente que era una forma, ahora yo lo puedo definir y entonces tengo que formas y vectores. Con lo cual, les adelanto, que el producto interno se da entre vectores y formas. Pero antes que eso, vemos que esto que yo voy a llamar una forma, un covector, un funcional, vive en el espacio dual, y esto, que es, los vectores, viven en el espacio directo. Ahora es chévere porque yo puedo asociar a ese espacio vectorial dual, voy a vivir, voy a vivir acá. Yo voy a asociarle un espacio directo del lado de acá. Del lado de acá viven vectores y voy a tener una correspondencia uno a uno con formas. Y si ustedes ven la manera como yo traduzco vamos a poner a conservar el código de colores. La manera como yo traduzco vectores a formas es que le cambio y la anotación acá se la debemos a Dirac. Cambio los bra que son los vectores por ket realmente al revés. Cambio los ket por bra y conjugo las cantidades. Es decir, las componentes si yo tengo una combinación lineal de cantidades que me describe un vector mi combinación lineal de cantidades que me va a describir una forma viene con esas componentes conjugadas. Y eso es lo que viene ahora. Es decir, yo voy a tener del lado de los vectores los vectores dijimos que eran azules yo voy a tener una base y voy a poder buscar del lado de las formas una base también. Entonces yo voy a tener una base del lado de las formas y una base del lado de los vectores. Y voy a poder hacer esa correspondencia. Es decir, lo que voy a tener es una imagen de un espacio directo en un espacio dual. Las bases del espacio directo viven en el espacio directo y tienen una correspondencia con otras bases del espacio dual. Las componentes estas componentes que yo estoy mostrando acá de los vectores los números que acompañan que generan esa combinación lineal se llaman componentes contra variantes del vector. y las componentes que generan se llaman componentes ya que hay un error esto es una forma de esta manera de esa forma. Entonces ahora que es un poco lo que les les anuncié el producto interno lo que me permite es hacer una correspondencia entre un vector y una forma y cuando tienen ese producto interno lo que tengo es la norma al cuadrado. Entonces ahora me pongo un poquito más exquisito y empiezo a darme cuenta que esas componentes contra variantes son no son otra cosa que las proyecciones de A a lo largo de las formas que corresponden a la base. Y teniendo eso yo puedo ahora definir encontrar cómo organizar un vector. Un vector lo voy a organizar como un conjunto de números pero de manera de una columna. Con lo cual son convenciones con lo cual ahora yo puedo encontrarme una base en el espacio vectorial y su correspondiente base distinta a la anterior en el espacio de forma en el espacio dual. Entonces sencillamente fíjense los vectores vamos a cambiar el código de colores los vectores los proyectas y obtienes esto. Pero ese vector yo lo expresé en dos bases. Entonces voy a encontrar que yo puedo pasar de estas componentes contra variantes estas componentes contra variantes puedo pasar ahora a otras componentes contra variantes que son las componentes en la otra base. Ahí voy de las tildes a las sin tildes. ¿A través de quién? A través de esta cantidad que no es otra cosa que esta cantidad es decir esa matriz que yo tengo allá es la matriz de productos internos de productos internos entre las dos bases la tilde del lado de de la forma y las sin tildes del lado de los vectores. Y lo mismo me pasa cuando quiero devolverme cuando yo quiero venirme las componentes sin tildes a las componentes tildes. Lo que me permite hacer esa transformación el ver cómo se me ve mi vector desde otro sistema de coordenadas es efectivamente la matriz de productos internos. Obviamente esta es la matriz de productos internos y esta es la otra matriz de productos internos. una es la inversa de la otra. Lo mismo ahora puedo hacer con los co-vectores es decir con las formas que viven en el espacio dual. Yo voy a tener una matriz voy a tener una base esta es mi forma y mis componentes contra variantes no es otra cosa que la proyección de B a lo largo de a lo largo de los vectores. Lo único es que yo ahora los B las componentes de la forma voy a suponer que las voy a organizar como un vector fila. Y será exactamente lo mismo que yo tenía ya. Yo voy a poder pasar de mis tildes a mis sin tildes con la matriz de productos internos. Y voy a devolverme voy a devolverme de mis sin tildes a mis tildes con otra matriz que no es otra cosa que la matriz inversa. Entonces tengo ahora cómo irme de una base a otra y ver cómo transforman las componentes contra variantes y cómo transforman las componentes covariantes. Como un ejemplo el más trivial que hemos visto toda la vida tengo dos sistemas de coordenadas porque tenía tildes y sin tildes entonces yo puedo construirme un estos vamos a ponerlo más chiquito esto no es otra cosa que los ei sin tildes y esto no es otra cosa que los ej con tildes unos y otros y otros y obviamente yo puedo expresar un vector cualquiera como una combinación lineal de esas dos bases fíjense acá y j y tienen y tienen los aes igualmente yo pude haber expresado mis ur y uteta y tener estos son las componentes ¿verdad? en teta y en r de mi vector a lo que dice fue proyectarlo y esa proyección es la que se ve acá entonces yo puedo ahora como el ur es un vector expresar ur como una combinación lineal de mis i y mi j y mi uteta como una combinación de mis i y mi j entonces yo ahora puedo saber cuáles son los productos internos ur y y ur j y uteta y uteta j y eso es lo que me va a permitir a mí construir las matrices que teníamos antes esa es mi matriz tilde y esta es mi matriz sin tilde dense cuenta que acá lo que tengo son los productos internos y acá lo que tengo son los productos internos unos están como forma y otros están como como vectores por lo tanto una la puedo fácilmente darme cuenta que es el inverso de la otra entonces dense cuenta que ahora yo puedo esto que está acá es mi vector columna mis componentes organizadas como vector columna esto que está acá es mi matriz de transformación esa de productos internos que vimos hace un ratito y este que está acá es mi vector mis componentes U theta y UR organizadas también entonces son lo que hemos visto una matriz por un vector me da un vector y eso es lo que estoy acá mostrando y me puedo ir y regresar ningún problema resumiendo que fue lo que vimos en este corto video primero que cosa era un funcional algo que tiene como argumento un vector y devuelve un número complejo segundo que era lineal funcional lineal tenía como apellido lineal que eso que significa lineal que el funcional de la suma es la suma de funcionales a nada acto seguido mostramos como los funcionales viven en un espacio vectorial dual listo y como pasar de vectores Kets a formas bra luego nos dimos cuenta que hasta ahora yo había pasado por alto confesarles que el producto interno es entre formas y vectores y no entre vectores que efectivamente a esto se le llaman componentes contra variantes y a esto se le llaman componentes covariantes las componentes covariantes son las componentes de una forma las componentes contra variantes son las componentes de un vector y que las componentes contra variantes transforman de esta manera y que las componentes covariantes transforman de esta manera en donde esas matrices son las matrices de producto interno. Muchas gracias.